¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar hoy de un tema que me parece bastante alarmante y también que se volvió muy viral en las redes sociales, principalmente en TikTok y YouTube, donde he visto ya una infinidad de videos sobre este tema que es bastante controversial y a la vez, como dije hace un rato, alarmante. A ver, me ahogo, no puedo respirar. Fueron las palabras que dejaron frío, podríamos decir, a varios jugadores de Free Fire. Ustedes ya saben que este es un juego principalmente jugado por niños, adolescentes e incluso adultos. Ok, me explico. Mientras había una partida de Free Fire, un usuario que se hace llamar Crack123 o Crack123 encendió su micrófono, o lo tenía encendido, no entiendo muy bien de esta situación. Y sus compañeros, o sea, los que estaban jugando con él el juego, escucharon gritos raros, o sea, como que lo estaban maltratando, como que le estaban pegando, lo estaban golpeando. Y obviamente esto alarmó a los usuarios, o sea, a las personas que estaban jugando en ese momento Free Fire. Esta es la teoría que ha circulado en las redes sociales desde hace como unos cuatro días, cuando inició a conocerse sobre el video. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? Bueno, no se sabe a fondo si es verdadero o es falso. Recordemos que en TikTok y otras plataformas siempre hay personas que quieren llamar la atención, o sea, eso es algo muy normal que pasa siempre en las redes sociales. Aunque hay algo que a mí me parece bastante alarmante, o sea, no sé, o un poco extraño, y es que supuestamente el niño estaba viendo un video hace un momento y el niño no se ha conectado desde hace 13 días. Y aquí, pues, yo sí me pongo un poquito chiveado porque esto ya es un buen tiempo. O sea, bueno, yo estuve leyendo varios comentarios también, y es que este jovencito, este niño es bastante activo en el juego. Le gustaba jugar bastante y se mantenía acá mientras... y se mantenía acá. Pero dicen de que no lo han vuelto a haber conectado, además que lo han tratado de contactar, pero no han podido. No responde los mensajes y tampoco responde las llamadas para algunos niños que le intentaron llamar. A mi parecer, esto se trata nada más de un fuerte castigo, o en este caso, un maltrato por parte de sus padres. Con esto no digo que esté bien. Obviamente es condenable un hecho como este, y bueno, y de sus padres ni siquiera hablar, o de quien estaba en ese momento con el niño ni siquiera hablar. Debería de ser investigado o simplemente ir a la cárcel. Es lo que se merece una persona que maltrate no solo a un niño, sino a cualquier otra persona que no tenga la posibilidad o la manera de defenderse. Pero repito, a ver, no necesariamente esto es verdadero. Yo estuve revisando TikTok, de hecho me creé una cuenta para revisar cuál era este video, y luego de buscar bastante, de tardar, tratando de dar con este video. Bueno, me enteré de que hay muchas cuentas creadas por perfiles falsos, haciéndose pasar por este niño, publicando yo soy, estoy bien, y también diciendo de que sus papás lo agredieron. Hay otras cuentas que dicen de que lo conocían y que él murió, pero al final esto se debe de saber hasta que alguien investigue a fondo o alguien que conocía el niño investigue a fondo y sepa quién era el niño, contacte a sus padres o contacte a la policía y la policía vaya a investigar de qué era que se trataba realmente estos gritos de auxilio. Ustedes saben que hay gente que no pierde una sola oportunidad para hacerse viral, para ganar seguidores y también para llegar a más público. Es decir, el video pudo haber sido creado, simplemente le pudieron montar la voz de un niño gritando y diciendo estas cosas y subirlo a las redes sociales. Podría ser una de las teorías que yo le puedo dar. No tengo mucho más que decir y les voy a comentar también de que este video lo hago con el propósito de que lo compartan. O sea, hay que enterarnos qué fue lo que realmente sucedió con este muchacho. Si alguien sabe qué pasó o qué está pasando, por favor déjenlo en la sección de comentarios y hasta aquí un abrazo y un saludo.